¡Hola amigos! Yo soy Viri Nakayama y sean bienvenidos a otro video de mi canal. Espero que se encuentren muy 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 bien, que les encante este video y suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho. Pues bueno, en este video como pueden ver tengo un invitado muy especial conmigo, es mi boner bonito y vamos a estar haciendo el tag del perro. Entonces yo tengo unas preguntitas así que quieren saber este video. La primera pregunta que tenemos es ¿Cómo se llama tu perro? Obviamente pues ya saben su nombre, él se llama Bolder y se quiere ir pero no, no se va a ir, se va a quedar conmigo. La segunda pregunta que tenemos es, no te comas mis preguntas Bolder. La segunda pregunta que tenemos es ¿Cuántos años tiene tu perro? Mi perro tiene ya, ya tiene dos años, nos acaba de cumplir, cumpleaños el 12 de noviembre. La siguiente pregunta es ¿Qué raza es tu perro? Mi perro es un ¿Cuál es su apodo? Bolder tiene varios apodos que es Bolder, Boldercito, no sé, cualquier cosa que se me ocurra en ese momento que estoy con él. La siguiente pregunta es ¿Qué perronalidad tiene tu perro? No, no es cierto, es ¿Qué personalidad tiene ese perro? Bolder es un perro muy feliz, como siempre está feliz, siempre quiere conocer a gente nueva, todo el tiempo está como moviendo su cola, es muy juguetón, todo el día puede estar jugando, pero pues obviamente no, tiene que seguir reglas, pero es un perro muy, muy feliz, aunque yo me caiga o cosas así, Bolder siempre está feliz, como burlándose de mí, entonces eso me gusta mucho. La siguiente pregunta es ¿Cuál es su comida favorita? Bolder, no sé si es algo de todos los labradores, pero a Bolder le encanta comer, o sea, su motivación es la comida, en serio no entienden cuánto, pero Bolder sacaba un plato entero de comida en menos de 10 segundos, se los juro. No, Bolder no es como que todo el tiempo está ahí, está juntando cosas del piso, no, casi no, pero a veces si es comida, sí, pero cuando está trabajando no, o sea, cuando trae arles, eso no lo hace, nada más cuando es un perro normal. Y su comida favorita es el queso, el queso y el helado, yo creo que eso le encanta. La siguiente pregunta es ¿Qué no le gusta a Bolder? A Bolder no le gusta estar todo el tiempo amarrado? Yo creo que es a cualquier perro. Ay, gracias, Bolder, me trajiste mi zapato. Leave it, go away, sit. Eso es lo que Bolder hace. Entonces, lo que no le gusta a Bolder es estar todo el tiempo amarrado y que me vaya, o sea, como les digo, cuando los tengo que sacar en la mañana y saco a Kiara. Bueno, casi siempre lo saco al primero porque él ya me está chillando y después saco a Kiara. Entonces, cuando voy entrando, escucho a él que está chillo y chillo, o sea, no le gusta estar para nada solo. Y le encanta estar en el argüento, o sea, estamos jugando con mis sobrinos, con mi hermana y le encanta estar ahí, jugar y todo. Es bien argüendero. La siguiente pregunta es... ¿Cuál es su juego favorito? Su juego favorito es con la pelota o con cualquier cosa, o sea, mientras que estés con él a él le encanta. ¿Le gusta mucho un juego de Touch? A ver, no creo que lo haga, pero a ver. Bolder. Bolder Touch. Bolder Touch. Good boy. Y pues bueno, esas son todas las preguntas que tengo para hoy. Si quieren que les haga otro tipo de preguntas o mándenme preguntas en mi Facebook, déjenlas aquí en los comentarios y con mucho gusto ya se los hago en otro videito. No se les olvide compartir este video con toda la gente que quiera y darle like y suscribirse a mi canal. Los quiero mucho. Bye bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!